Gracias. 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 Abramos las compuertas al debate responsable y, sobre todo, a la búsqueda de las soluciones. En algún momento y por algún lado debemos empezar a abordar estos problemas. Les sugiero que sea lo antes posible y por los temas más acuciantes. Gracias. Gracias. Resulta que la Presidenta de la República nos dice certeramente lo que está sucediendo en esta democracia, lo que nosotros vivimos en este Parlamento. Muchas veces las minorías terminan, terminan efectivamente no solo destruyendo, sino que haciendo trampas para que, no obstante la aprobación de los proyectos, de algún modo, de algún modo, porque estamos en una sala constitucional que también, no solo desconoce el derecho parlamentario, y así lo hemos dicho, sino que también se monta en ondas populares, no obstante las necesidades estatales y del pueblo costarricense y detiene los proyectos. Y la confusión y la inseguridad aumentan. Por eso la Presidenta de la República lo toca y le dice, y le dice al pueblo, y le dice a la Asamblea, hagamos una tragua, no nos sigamos destruyendo, sentemos a conversar, veamos por dónde comenzamos, sobre todo, en los temas más acuciosos. Y yo diría a esta Asamblea Legislativa, cómo no le vamos a dar una tragua, cómo no entienden aquí, diputados, lo que significa una tragua, lo que significa que nos demos un tiempo para que pensemos en estos problemas institucionales que nos tienen frenados y que tienen frenados al país, sobre todo a un país que está necesitado de soluciones a estos problemas que nos agobian, fundamentalmente, y aquí lo hemos estado por bastante tiempo, problemas fiscales, problemas de tránsito, problemas en diferentes, diría, actividades de la vida nacional, ¿por qué no dar ese espacio? ¿Por qué? ¿Qué perdemos? ¿Qué perdemos? Los que creen, los que creen que no se debe, los que creen que no se debe dar tiempo a pensar en las soluciones de los problemas del país, son los que posteriormente sabrán y saben que entonces tal vez, tal vez lo que van a producir es el descrédito, no, no del gobierno, ellos creen que es el gobierno, no, es el descrédito de las instituciones democráticas de este país que entonces no pueden responder. Por eso la Presidenta habla de un tiempo, que nos demos un tiempo, que nos demos la posibilidad de sentarnos a hablar sobre este enjambre que ha ocasionado esto que ella dice, que es muy importante que nosotros meditemos. No caigamos en procesos que se vuelven confusos e interminables, en donde el veto de las minorías termina por imponerse a la voluntad de las mayorías democráticamente electas. Las mayorías no pueden pronunciarse si las minorías no las dejan. Entonces esto nos habla, desde luego, del reglamento de la Asamblea Legislativa. Nosotros requerimos efectivamente un tiempo para que veamos a la par de los proyectos que requiere esta Asamblea Legislativa debatir que también debatamos sobre el mecanismo para aprobarlos, sobre el mecanismo para discutirlos, sobre el mecanismo para enmendarlos y sobre el mecanismo para votarlos. No es posible, no es posible que este Parlamento esté supeditado a que un diputado, porque no hablemos de minorías, como dice la señora Presidenta, un diputado pueda detener el trabajo de 56 diputados y diputadas. No es posible que un reglamento de la Asamblea Legislativa no pueda responder a las necesidades actuales y a la conformación actual de una Asamblea Legislativa que muchas veces hace dificultoso un acuerdo, dificultoso un acuerdo, y que cuando se llega por 38, 43 votos, los 14 restantes hacen lo imposible para que no se plasme ese acuerdo en los proyectos de ley o en las decisiones que esta Asamblea Legislativa ha precisamente consensuado. asamblea, bueno, esto lo habla la Presidenta de la República, esta es la tregua que pide, porque la tregua contra la miseria, contra la pobreza, esa no puede, esa no puede ser, no está hablando de la tregua de ese tipo, y no lo vamos aquí en forma demagógica, porque es muy fácil, es muy fácil, pide el tregua a la Presidenta, no, 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 contra los problemas del país, más bien lo que se requiere son acciones rápidas, pero como no vienen estas acciones rápidas, démonos tiempo para pensarnos por qué no vienen rápido estas acciones, pensemos y desde luego decidamos, a eso se refiere la Presidenta de la República cuando dice, los mecanismos, las instituciones democráticas no están respondiendo respondiendo al clamor a las necesidades, a la rapidez con que, yo diría, se desarrollan los problemas nacionales, sin tener corta solución. A esa, a esa tregua, llamamos nosotros aquí en esta Asamblea Legislativa, y ya he dicho que nos corresponde, en primer término, ver nosotros mismos la sala constitucional también, ya he dicho el reglamento, pero nos corresponde nosotros mismos la sala constitucional, aquí hay proyectos sobre la sala constitucional, no puede ser que un organismo, una parte de un poder de la República, que no tiene elección democrática directa como la Asamblea Legislativa, que no tiene la representación política, se convierta precisamente en un poder político que obstruye, que frena, en asuntos meramente internos de la Asamblea Legislativa como es el procedimiento. Que el procedimiento esté malo o no esté, o no está malo. El procedimiento debe estar arreglado, lo que falla entonces es el reglamento de la Asamblea Legislativa, pero no suplantemos ese reglamento de la Asamblea Legislativa con una sala constitucional que le dice a la Asamblea una vez un procedimiento y otras veces le cambia el procedimiento. Es la sala, es la sala la que está suplantando ahora los errores del reglamento de la Asamblea Legislativa, puede hacer. Por esto, por estas cosas, la Presidenta de la República nos dice, démonos un tiempo, démonos una tregua, hablemos seriamente de esto. Porque de esto se pueden estar aprovechando, no precisamente otros grupos democráticos, sino otros que pudieran no ser lo democráticos que esta Asamblea Legislativa. A esa tregua, a esa tregua, a esa tregua a la que hoy nos corresponde en esta Asamblea Legislativa, contribuir para que meditemos, pensemos, propongamos, discutamos. Y ya visto, por eso, ya he indicado dos, dos que están contribuyendo a que la Asamblea Legislativa no responde en forma oportuna a las soluciones del problema del país que por aquí pasan. Pasan dos, el reglamento de la Asamblea y la suplantación que se ha hecho del reglamento, el procedimiento que hay en la sala constitucional, repito, que se ha convertido en un superior de la Asamblea, porque le dice, esto está malo, esto está re malo, esto tiene que irse al archivo, esto no puede seguir. Y yo también he criticado con toda sinceridad, y lo saben los señores magistrados, que en lo personal les tengo mi respeto, pero, pero saben que yo critico que hay una mayoría que es penalista, que no rima a los principios del derecho penal, con el derecho parlamentario, porque en el derecho penal toda infracción tiene una sanción, tiene una pena. En el derecho parlamentario no. El derecho parlamentario más flexible. En el derecho público, porque hay ahí, gente, el derecho administrativo, el derecho público, lo que no está permitido, está prohibido. Es lo contrario al derecho privado. Lo que no está prohibido, está permitido. Pero en el derecho parlamentario no. No. Es flexible, es dinámico. Lo que tiene que respetar son los principios democráticos y las formas. Sí, pero una vez sí y otra no, la sala no solo contradice los dictados de una mayoría parlamentaria que establece procedimientos, sino que también se contradice a sí mismo. En una resolución aplica una cosa y en otra resolución aplica otra cosa. Yo sé que ya tengo que terminar, presidente. Muchas gracias y le deseo de todo corazón muchos éxitos a usted y al directorio que nosotros nombramos. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad.